¡Hola chicos! ¿Qué tal? Me amo Verónica y este es otro nuevo vlog en español. Estamos aquí en una avenida principal que se llama Old Kent Road, aquí en Londres, que es como dice mi hermano que sí que está grabando, que es como López Mateos, en México, en León, Guanajuato, donde yo soy. O Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Entonces, ahora vamos a ir, como es uno de los días más calientes, ayer fue el día más caliente de Londres, de este verano, de este año, que estuvo a 30 y algo, lo cual no es mucho en México, pero aquí todo el mundo se vuelve loco. Bueno, vamos a ir, ahí está la parada de bus, tenemos que agarrar el bus ahí, y luego vamos a ir a un lugar muy famoso que se llama Greenwich, y ahí la vamos a seguir porque siento ñañaras de estar aquí con el tráfico, bueno. Bueno, aquí ya llegamos a Greenwich, nos acabamos de bajar del bus ahí, y llegamos a esta estación. Sí, ahorita vamos a ir a algún río, por allá. Hay un río, es el río Támesis, pero... Hay un río, por allá, como decía, y después vamos a ir al parque, que es uno de los parques más grandes de aquí. Todo sabe bonito, parece como si fueran casas de Instagram. Es como la fotografía de Instagram parece, que hay un barco, los barcos son chidos, nos gustan los barcos. Aquí ya estamos prácticamente en el río, se lo vamos a mostrar ahorita. Está por allá. Va por allá, vamos a un río con hijo de mi hermana, vamos al río más importante. Yo no, deja en paz, es un desil, es un desil. Es un río cualquiera como lo hizo parecer mi hermana. Qué asco, mira ya se ve lo verde, de lo que se acumula. Yo empecé. Ah, sí. Ah, pero no se ve que había empezado. Estos edificios allá, eso es Canary Wharf, es un centro muy importante para hacer negocios. Es como el más importante, no es donde, es como el centro. Ahorita, vean, ahorita estamos en el sureste, donde se ve Canary Wharf, eso es el este de la ciudad. Ok. Eso allá, donde se ve esa torre grande de cristal, ese es el Shard. Esa es como pirámide, que se ve así. Ajá. Ahí, ese es el mero centro de Londres. Está en la parte sur del río. Y muy a lo lejos, no sé si pueden ver... Edúcame, Javi, edúcame. Si pueden ver ese puntito de ahí, esa cosita de ahí. Esa es la torre Viti. ¿Es de Chinatown? Ajá, ahí, por ahí está Chinatown. Ahí, ese es el oeste de la ciudad. O sea, desde aquí es una gran vista. Y ahí está el solazo. Ahora, vamos a ir a... ¿A dónde? A una montañita, no sé cómo se diría, un cerrito. Un cerrito. Un cerrito. Bueno, vamos a una montañita para que vean bien, donde se ve toda la ciudad así bien bonita. Soy la más chica, soy la que ha vivido menos en México, pero tengo el acento más fuerte. Así como si hubiera salido del rancho o algo así. A mi hermana no sé por qué le sale el acento. Soy bien... Tengo el acento bien... Tengo la cara de estupada. No se va a ver toda la ciudad. Ahorita que vayamos lo que se va a ver principalmente es Canary Wharf. O sea, el este y el centro. El oeste todavía no se ve. No se ve. A dónde vamos a ir. O sea, no se va a poder ver ni nada de esos que están del oeste. Vamos. Y bueno, originalmente habíamos pensado en ir a un lugar que se llama Camden Town. Sin embargo, ahí como que va pura gente rara y loca, no sé. Y con todo lo que está pasando ahorita en Londres, ahorita que hace mucho calor, no sé, la gente se vuelve loca. La gente no sabe cómo controlar el calor. No saben cómo actuar. No saben si brincar de alegría. No saben si apuñalar a alguien. Literalmente. Ajá. Bueno, en un parque, en Hyde Park, que es uno de los parques principales de aquí. Este... Ahí acuchillaron a tres personas y a un policía. O sea, cuatro personas. Tres civiles y un policía. Y... Estuvo en Snapchat, eh. Y ahí cerca de la Old King Road, la calle principal que les enseñamos al principio del video. Por ahí hay otro parque donde acuchillaron a otra persona y se metieron en un supermercado a robar muchas cosas. Así que sí, Londres es una ciudad medio peligrosa. Especialmente en el verano. Creo que es la más peligrosa de toda Europa he leído. Porque todos los compas se vienen a trabajar. Sí, por eso decidimos no ir acá andentado nada más por ser prevenidos. Hasta mi papá nos dijo, no vayan a ir. Ajá. Por si no lo han notado, Javi ahorita es mi selfie stick porque mis brazos son chiquitos y tengo que ir al gym. Aquí acabamos de llegar a la cima del cerrito monte y prácticamente se ve la mayoría de Londres. Allá está donde dice Javi, que era Canary World. Es como uno de los lugares más importantes para el negocio. Y ahí está, es museo, no sé qué es. No sabe qué sea. Ajá, pero es como muy representativo de aquí, es muy simbólico. No sé si sea la palabra correcta. ¿Qué más, qué más, qué más? Édúcame, Javi. A ver, es que veo casi no saber de la ciudad. Allá, esos edificios que se van allá a lo lejos, eso es el mero centro. En el centro del centro, la City of London. Ahí es donde van todos, la mayoría de los turistas van allá. No, la mayoría van al oeste, ese es el centro, pero... Pero o sea, van ahí, ahí, o sea, es como lo más, una de las cosas más conocidas de Londres, por allá. Eh, mazo. Allá, esa es la catedral. Es que ahí casi no van turistas, como dicen. O sea, sí van por el Tower Bridge y todo eso, el torre. La torre de Londres queda por ahí, por el centro. Pero todos esos edificios, ahí casi no hay turistas. La mayoría son gente de negocios. Allá, por ahí, no sé dónde se... Por ahí, eso que se ve ahí, no sé si lo vean, es la Catedral de San Paul. Se ve como una figurita así nomás. Ajá. Ahí está Canary World. Y acá, esa es la O2 Arena. Hemos venido aquí como unas tres veces. Y siempre, siempre, siento que me voy a caer porque mis piernas no toleran el subir, porque está bien hondo. No hondo, está bien... Sumido. ¿Bien qué? Sumido, creo, no sé. No sé, en vez de estar así, está muy recto, muy... Ustedes me entienden. Y aquello que ven allá es el... Lo voy a decir en inglés porque en español pues no creo que tenga traducción, pero es el Greenwich Royal Observatory. No sé si está en orden. El Observatorio Royal de Greenwich. Royal. Real. Real, perdón. Se burla de mí. Miren. Bueno, ahí es donde... Yo fui ahí una vez y hay como un museo sobre el espacio, sobre astronomía. Y por acá, adentro de las rejas, no me acuerdo si es exactamente ahí. Sí, creo que sí. Es un museo planetario y es bien padre. Es la primera vez que he ido. Fui con un grupo de la escuela y está bien chido. Ahí mismo atrás de las rejas está todo ese merillano de Greenwich. Ajá. Ahí está la línea que divide a todo el mundo el este del oeste. Ya, esa es la línea changa. Hemos entrado solo una vez. Ya estás grabando, ¿verdad? Sí. Hemos entrado solo una vez y creo que no lo valoré demasiado porque ahorita cada que lo veo digo, no manches, qué padre. Si estoy allá, estoy en... Espérate, en el... No sé de qué lado sea. De lado es que ahorita estamos en el este. Ok. Del otro lado de la línea es el oeste. Ahorita estoy así de que no lo puedo creer, pero antes nada más... Mi hermana es medio mala para ubicarse. No, antes nada más... Hasta nos sacamos una foto y todo, pero no, no lo valoré tanto como ahora. Con ganas de entrar, ¿verdad? Pero no sé. Ahorita estamos viendo a un McDonald's que mi hermana se le ocurrió que quiere un helado. Que es muy saludable. Hay más helados, pero allá están muy caros. Es un mercadito que ahorita debe estar cerrado. Una bola de helado, 4 pounds en McDonald's. Nos seguimos bien tacaños, pero en McDonald's te venden un cono a 79 pi. 79 centavos. 4 libras es más o menos 80 pesos. Bueno, era. Ahora que con eso que el peso está muy bajo hay que ser más. Unos 100 pesos, yo creo. Así que, állene. Ya estamos en el McDonald's. No hubo barquillo para la niña. Solo había McQuarrie y no quiso. Es muy dulce. Le ponen muchas cosas. Ni modo. Esto ya fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Esta zona tan bonita que se llama Greenwich, de Londres. Y sí, tengo un buen desed. Pero ahí en McDonald's no venden agua. Solo refresco. Pero yo no quiero refresco. Quiero agua. Entonces me tengo que esperar hasta la casa. Bueno, eso fue todo el video. Que nos vamos. Que tengan buen día. Adiós. Quédense. Chao. Chao.